En el capítulo anterior ¡Órale, Mascarin! ¡Ya reconocí este lugar! ¿Dónde estamos? ¡En el Planetario Alpha! Vamos a asomarnos a ver qué podemos ver ¡Órale! ¿Ya viste, manito? ¿Eh? Se ven esto... ¡Mira, mira! ¡La Vía Láctea! Tú no viste, pero yo tomé un curso de cobrador de Oxxo Bueno, este mundo de Minecraft será borrado y restablecido ¡Y todo por su culpa! ¡Nada, Mascarin! ¡Te tienes que todo va por tu culpa! ¡Todo! ¡Ahora, ¿qué entras a Oxxo? Amiguito, ¿quieres tener el player oficial de marito y mascarín? ¡Lo tenemos para niña y para niña! ¡Quieres tener la máscara de mascarín o el peluche de mascarín! ¡Puedes tener el paquete de diviertas! ¡Informes por vía WhatsApp a los teléfonos que están apareciendo en pantalla! ¡Enviamos a toda la República Mexicana! ¡Y puedes tener los suministros oficiales de los manitos! ¡Porque están... ¡Buenísimo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Mascarin! ¡Quedó todo destruido! ¡Sí, maldito! ¡Todo esto es tu culpa! ¿Por qué mi culpa? ¡Por usar la segunda caja de Oxxo! ¡Mascarin! ¡Pero yo no fui el que lo sé! ¡Tú lo usaste! ¡Tú me cobraste! ¡No es cierto! ¡No me obligaste! ¡Es cierto! ¡Uy! ¿Qué se escucha? ¡Uy! ¡Mira, mascarín! ¡Es Flash! ¡Hoygan, es Flash! ¿Qué tal, amigos? ¡Hola, Flash! ¿Crees que nos puedes ayudar? ¡El mundo de Michael quedó destruido! ¡Claro que sí! Yo los puedo ayudar, solo tengo que ir a viajar al pasado. ¿Viajar al pasado? ¡Sí! ¿Como un tipo Flashpoint? ¡Ándale! ¡Algo así! ¡Corre, Flash! ¡Corre! ¿Tú crees que nos puede ayudar, hermanito? Pues no sé. Pues a ver, ¿qué se fue? ¿Qué te parece? Nos dábamos una foto sin Flash. ¡Sin Flash! ¿Cómo que una foto sin Flash? Es el celular, pero yo decía este Flash. ¿Entendiste? ¡Ay, mascarín! ¡Te la bañas! ¡Qué bárbaro! ¡Mira, ten! ¡Esta es sandía! ¡Ah, para acá! ¡Pues para que la rebanes, burro! ¡Qué grosero! ¡Solamente hay que echarle por esa Flash para que corra más rápido! ¡Sí, marito! ¡Corre, Flash! ¡Corre! ¿Cómo no nos va a dar cuenta de que ya lo arregló? ¡Buena pregunta! ¡No sé! ¡Ah! 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 ¡Órale, mascarín! ¡Regresamos al pasado! ¡Sí, marito! ¿Flash si pudo regresar o sea ya bueno? ¿Que ya no nos va a cobrar el señor? ¿Cómo que no nos va a cobrar? ¡Los tiene que cobrar! Bueno, yo te voy a cobrar en esta ocasión ¡No, no, mascarín! Sí, pero había que hacer corte Este, ¿qué van a llevar, muchachos? Bueno, yo voy a llevar este, creo que es este refresco Y este pastel de mascarilla Sí, era un pastel Y todo esto ¿Cuánto sería, oiga? A ver, serían... Ajá ¡Cien dólares! ¿Cuánto? ¡Cien dólares! ¿Cómo? ¿A poco te cobran en dólares? Sí, aquí en el mundo de Minecraft Todo es en dólares ¡No, bring mucho, hija! ¡Si la baña, no! Mamito, me está viajando un ridículo No, 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 mascarín Yo no me... Mamito, no, 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 no No, no, no ¡Regresa eso, mascarín! Mamito, no, no, no Van a pensar que somos pobres los niños ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! Pues es que la verdad, no, oiga ¡No, sí, gracias! ¡Gracias! ¡Págalo! ¡No, no, mascarín! ¡El refresco! ¡Págalo! Mira, yo no voy a llevar ni tu pastel Y yo solamente voy a llevar este refresco ¿Ok? ¡Ay, hermanito, el pastel, hombre! Lo partimos en pedazos No, oiga, aquí está su pastel Muchas gracias Y nada más vamos a llevar el refresco Y las papitas de mascarín ¿Ok? ¡Vámonos! Está bueno, hombre ¡Vámonos! Cualquiera sí ¡Hay que rescatar a la princesa! ¡Vámonos! ¡Lentando una aventura más aquí en Minecraft! ¡Órale, mascarín! ¡Ya llegamos! Con mucho cuidado No hay que llamar la atención Sí, hermanito, pero ¿Cómo vamos a encontrar a la princesa? ¡Ay, pues bien fácil! Si encontramos al pirata Encontramos a la princesa ¡Ay, cómo vamos a encontrar al pirata! ¡Yo no quiero pelear, eh! ¡No quiero problemas, eh! ¡No, no, no, no! ¡Ay, mascarín! Bueno, ¿qué tal si nos disfrazamos de piratas Y pedimos trabajo? ¡Ándale! ¡Para que piensen que somos amigos! ¡Claro! Y cuando menos lo esperen ¡Pum, pum, pum! ¡Le miramos a la princesa! ¡Ay, hermanito! ¡Qué inteligente! ¿Cuándo eres tan inteligente? ¡Yo siempre he sido inteligente, burro! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mascarín! ¡Hay que preguntarle a los aldeanos! ¡Sí, pregúntale, pregúntale! ¡Disculpe! ¿Usted sabe dónde está el pirata de Barbacoa? No, no sé, no sé No, no sé, no sé, no sé ¡Ay, qué raro, ¿verdad, mascarín? ¡Sí! ¡Allá hay otra pregunta! ¡Ah, sí! ¡Disculpe! ¡Buenas tardes! ¿Usted sabe dónde está el pirata de Barbacoa? No, no sé 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 ¡Ay, díganme, por favor! ¿Dónde está el pirata de Barbacoa? ¡Ay, ya! ¡No te preocupes! ¡Ven, córrele! ¡Córrele! ¡Me estresan estos aldeanos! ¡Namás saben decir, no sé! ¡Disculpe! ¿El pirata de Barbacoa? ¡No, no sé! ¡Ay, no sé! ¿No sé? ¡No sé! ¡Ya no sé! ¡Ya no sé! ¡Ya no sé! ¡Se lo juro, no sé! ¡No, no sé! ¿No sabes? ¡No sé! ¡Ay, ya, por favor! ¡Díganme dónde está el pirata de Barbacoa! ¡Ah, pregúntale! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡A ver qué idea se te ocurrió, mascarín! Es que es una idea muy grandiosa Mascarín, no sé si confiar en ti Porque tus ideas Hay veces que nos meten en problemas Mira, aquí no se te hubiera ocurrido ¡Ay, mascarín! ¡Y sin preguntarle a nadie! ¿Seguro que tu idea va a ser eficiente? ¡Pues claro! ¿Quieres ver? ¿Y no nos va a meter en peligro? ¡No, no, no! ¡Eso! ¡Seguro, mascarín! Míjate, mira y aprende A ver, ¿qué vas a hacer? ¡El pirata de Barbacoa es niña! ¡No! ¡Mascarín! ¡Es niña! ¡Mira! ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Ay, no! ¡Coy! ¿Cómo se atreven? ¿Quién llamó al pirata de Barbacoa a niña? ¡No, no! ¡Ya no fue! ¡No, no! ¡Se lo juro que ya no fue! ¡No, no, no! ¡Señor pirata de Barbacoa! El mascarín dijo que a usted le gusta la piña ¡Sí! ¿En serio? ¡Muy bien escuché que dijo niña! ¡No! ¿Cómo crees, señor? A ver, ¿dijiste niña o piña? ¡Niña! ¡Ya ves! ¡Dijiste niña! ¡No, no! ¡Deja piña! ¡Deja piña! ¡Piña! ¡Deja piña! ¡Deja piña! Bueno, eso tiene razón A mí me gusta la piña Pero bueno, pirata Solamente estamos aquí porque nosotros queremos pedirle trabajo ¿De piratas? ¿De piratas? ¿Están seguros? Sí Yo no contacto a cualquier persona Yo les pongo pruebas muy severas ¡No se preocupe! ¿Cuáles son las pruebas? Bueno, ahorita no se los voy a hacer Mañana, a las 8 de la mañana Los veo en mi castillo Para hacer las pruebas ¡Ay, manito, es bien temprano! ¡Oye, ya sé! Pero mascarín, no seas flojo ¿A qué hora te levantas para ir a la escuela? Ah, ¿entro a las 8? Pues ya ves Pero me levanto a las 7.55 ¡Ja, ja, ja! Porque viven cerca de la escuela ¡Hay que dormirnos! ¡Ándale, mascarín! ¡Se nos hizo bien tarde! ¡Ay, disculpa! Es que programé mal el gallo ¡Ay, mascarín! ¿Te la bañas? Sí, pues no... ¡Órale! ¡Ya viste! ¡Órale! ¡Parece el estadio de las Olimpiadas! ¡De las Olimpiadas, manito! ¡Eh, no me ha sido tan mal! También él llegó tarde Se me hace que sí llegamos a tiempo ¿Y dónde estará el pirata barbacoa? ¡Ay, Irliana! ¿Tú crees? Sí, a ver ¡Ahí está, ahí está! ¡Ok, caballeros! ¿Ustedes quieren ser piratas? ¡Sí! ¿Quieren trabajar para mí? ¡Sí! ¡Sí! Sepan que yo no contrato a cualquier pirata tonto Tienen que ser malos Tienen que ser ladrones Y sobre todo Tener un olor a frutitas Yo no soporto que los piratas cochinos Hagan mi tripulación Como el pilata chafo Olí a patas ¿Ok? ¡Híjole, mascarín! ¡Te la bañaste! ¡Tú ya perdiste! ¡No, hermanito! ¡Ya me baño todos los días! ¿Qué te pasa? Ok, bueno, ya, 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 ya Solo van a ser tres pruebas Y podrán trabajar para mí Y la prueba número uno Será Darle 50 vueltas a la pista ¿Qué? ¡Ay, no! ¡Qué flojera! ¡Pero ni modo, mascarín! ¡Hay que hacerlo! ¡Órale! ¡Órale! ¡Ahí va! ¿Estás listo? ¡Ay, tú no me trajes agua en mi termo! ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡Fuera! ¡Qué tramposo! ¡Te fuiste primero! ¡Ya, mascarín! ¡Claramente hay que hacer las pruebas! ¡Masarito! ¡Es que yo tengo obstáculos! ¡Tengo obstáculos! ¡No pones discusa y corre! ¡Ay, no, mascarín! ¡Me estoy cansando! ¡Sí, ya te empezó la bola, ¿verdad? ¿Qué bola? ¡La bola de años! ¡Ja, ja, ja! ¡La bola de años! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Estoy bien cansado! ¡Sí! ¡Estoy bien cansado también, hermanito! ¡Pero recuerda que hay que hacerlo por el bufón o ahí lo dejamos! ¡No! ¡No! ¡Ay, déjalo! ¡Ay, déjalo en el castillo! ¡Qué es lo que quieres! ¡Bien, bien, bien! ¡Pasar a la primera prueba! ¡La segunda prueba es que tienen que robarme a mí sin darme cuenta! ¡En mi bolsillo llevo cinco joyas! ¡El que me robe más de tres, pásala para la última prueba! ¡Primero tú, hijo! Yo, yo, yo sí puedo, yo, yo sí puedo ¡Ay, bueno, la verdad, la dudo mucho, la dudo mucho, pero ¿estás listo? Sí, buenas, buenas tardes, señor, con permiso ¡Ah, sí, buenas tardes, hijo, buenas tardes! ¡Gracias! ¡A ver, hijo, ven para acá! ¡Ahí voy, ahí voy! ¡Y muéstrame cuántas joyas me robaste! ¡Ahí voy, ahí voy! A ver, contemos, uno, dos, tres ¡Muy bien! ¡Pásenos a la siguiente prueba! Muchas gracias, señor, muchas gracias ¡Ok, hola tú, cabeza de tomate! ¿Quién, yo? ¡Sí, ni modo que quién! ¡Ah, bueno, sí, sí, yo voy, yo voy, sí! ¿Seguro que están listos? ¡Sí, estoy listo! Pongan atención Como si no los conociéramos, ¿de acuerdo? Sí, ya no los conozco ¡Buenas tardes, jovenazo! ¡Ah, muy buenas tardes! ¡Ah, con permiso, que tenga buen día! ¡Aquí, con permiso, dijo Monchito! A ver, ven para acá Al bolseno Y vamos a contar cuántas joyas me robaste Dice una, dice dos ¡Órale, robaste cuatro! ¡Ay, pa' que veas, manito! A ver si puede superar esto ¡Ay, claro que sí! Mira, chécate, chécate ¿A ver? ¡Hola, muy buenas tardes! ¡Muy buenas tardes, cara de mapache! ¡Ay, qué agresivo, higa! A ver, ven para acá, cara de mapache Y dime, ¿cuántas joyas robaste? ¡Una, dos, tres! ¡Órale! ¿Y estos calzones? ¡Hasta los calzones me robaste! ¡Órale! ¡Ese es un nivel de experto! ¡En serio, tú sí pasaste la prueba! ¡Guau! ¡Muy bien, muchachos! Pasarán las otras dos pruebas Pero falta la última prueba Y la más difícil ¡Tienen que acabarse el Kino Fighter! ¿Qué? ¡Sí! ¡Sólo tienen que acabar! ¡Y sin ruga! ¿Cómo? ¡Noooo! ¡Ah, maldito! ¿Qué pasó? Eso dejaron a mí ¿A ti? Por eso me he gastado yo la feria de las tortillas Y esto es algo para mí Yo lo voy a hacer ¿Seguro un mascarín? ¡Sí! No los voy a defrazar, hermanito ¡Ok! Voy a confiar en ti, mascarín ¡Era! ¡Aaax! ¡Vale, aprende! ¡Ságale, era! ¡Ságale! ¡Ságale! ¡Ya! ¡Ságale, aprende! ¡Ságale, aprende! ¡Ahora! ¡Ságale, aprende! ¡Ahora! ¡Gracias! ¡Sagale, aprende! ¡Ah! ¡Que acabé el juego, manito! ¡Mascarita, lo acabaste! ¡Yopi, yopi! ¿Eh? ¿Para que aprendan? ¿Para que aprendan? ¡Qué bárbaro! ¡Lombre, no manches! ¡Eres un maestro en ese videojuego, mascarita! ¡Claro! ¡Muy bien, muy bien! ¡Felicidades! ¡A partir de ahora, todos son piratas! ¡No, no, no somos piratas porque estamos a dos de alta y lindo autor! ¡Ay, pascarita y bárbaro! ¡Te la bañas! ¡Muy bien, muy bien! Así que, ¡vámonos todos a festejar! ¡Anda y a festejar! ¡Va a dar pachanga! ¡A ver, muchachos! ¡Propongo un brindis por los nuevos piratas! ¡Mapachín, Tomatín y Eduardo! ¡Sí, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Ay, eso es pirata, manito! ¡Por los nuevos piratas malvados! ¡Ay, pero se acabó la limonada! ¡Sirvienta, ven para acá! ¡A la hora de vivir! ¡Sirve la limonada a todos! ¡Claro! ¡Mascarin, ya viste! ¿Qué no es, manito? ¡La sirvienta es la princesa! ¡Papoco de la princesa! ¡Sí, ya la encontramos! ¡Sirvienta, sirve la limonada pronto y rápido! ¡Se han perdido! ¡Claro que se han perdido! Amiguitos, ¿quieres tener el playera oficial de marito y mascarin? Lo tenemos para niño y para niña ¿Quieres tener la máscara? ¿De mascarin? ¿O el peluche de mascarin? Puedes tener el paquete de diviertas Informes por día Whatsapp a los teléfonos que están apareciendo En pantalla Enviamos a toda la República Mexicana Y puedes tener los souvenirs oficiales De los manitos Porque están Buenísimo ¿Quieres que el original show de manito y mascarilla Estén en tu evento? Pues contáctenos, recuerda que podemos ir a tu escuela Colegio, empresa O plaza comercial Y llevarte al dinosaurio Está bien chistoso Al robot Está grandísimo Recuerda que también llevamos dos animadoras Dos parodias al estilo de los manitos Bailes, concursos Y muchas sorpresas más También podemos estar en tu posada Con un show navideño Junto a Santa y sus duendes Recuerda que el show de manito y mascarilla Está Buenísimo